Campechuela es un territorio que tiene un pueblo tremendo, un pueblo muy entusiasta, un pueblo que coopera, un pueblo muy disciplinado y nosotros nunca vamos a durar en venir a Campechuela a jugar siempre que se pueda jugar y nos lo permitan. Con relación a esta subserie, una subserie muy importante, Tunas sin lugar a dudas es uno de los mejores equipos de Cuba y jugamos con ellos juego a juego y tuvimos suerte que alcanzamos las tres victorias de los tres juegos que teníamos pactados con ellos. Entonces, ¿perpetiva? No, vamos a Pinar, nos quedan dos juegos con Pinar del Río y vamos a luchar cada juego de esos por ganarlo.